Música ¿Qué le pasó a tu compañera? Jill y yo andábamos detrás de un tipo llamado... Albert Wesker Wesker es uno de los cabecillas principales de Umbrella, ese cabronazo. Luego me volví a topar con él después del incidente que pasó en la ciudad de la perversidad mucho tiempo detrás de ese cabrón. Hace unos años recibimos un informe sobre dónde carajos estaba metido Wesker. Descubrimos que se estaba escondiendo en la casa del viejo maniático y el fundador de Umbrella, El Sr. Spencer. Wesker Ahora se cree Goku. Música 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 Pero en verdad, ella siempre me ha gustado Y no le dijiste que estabas asfixiado de ella Cuando te guste alguien Es bueno que se lo digas a tiempo Porque si te pones lento, puede venir otro y enamorarla Y ahí te quedarías como un palomo, lamentándote Recuerda bien, Frizz Las oportunidades se deben aprovechar Así que terminamos con esta misión Y créeme, yo también he pasado por lo mismo Gracias por los consejos, Chiva Lo siento, Chiva, pero juntos podemos acabar con todo esto Vamos a darle lo suyo a esos malditos Vamos a meter mano No hay que rendirse ahora Vamos a meter la mano ¡Vamos! 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 ¿Quién es entrar? Vamos a ir poniendo... Vamos a pieza, si. Parece que tenemos que ir a este lado. ¡Suscríbete al canal! Están todos infectados. ¿Cómo puede alguien hacer esto para ellos? ¡Gracias! ¡No! ¡Suscríbete al canal! Ya lo hagas, pero ya lo hagas. Ya lo hagas. Necesito que pueda estar ahí. ¿Puedo dejarlo? No quiero que no se coge. No quiero que hay que ver. ¡Vamos! ¡Roger! ¡Vamos a buscar las otras! ¡No! ¡No tiene que levantar nada! ¡Ahí está! ¡No! 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 ¡Saved! ¡Soy grabar! ¡Roger! ¡Suscríbete! 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 ¡Dame una granada! ¡Suscríbete! Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.